Hola amigos de youtube y bienvenidos a su canal al estilo manga, hoy les traigo como hacer un manga Estos días que no pude subir videos estuve avanzando un poco más el manga Estoy a 8 páginas de terminar ya este capítulo que tampoco le estoy dedicando mucho tiempo Porque estaba avanzando un poco también con la animación, pero la animación va a tener que descansar hasta el día sábado por lo menos Porque tengo que comprar una tarjeta gráfica para mi computadora porque se está poniendo un poco más lento Recuerden que el programa de animación, tanto el Flash como el Animate CC son bastante pesados Y más cuando se trabaja con fotogramas así, con muchos fotogramas se empieza a colgar Así que bueno he avanzado lo que he podido también con este manga Y hoy día lo que nos toca es empezar a trabajar con el decorado Así que vamos de nuevo a este botón de aquí donde teníamos tanto mosaico como tonos También les recomiendo que descarguen tanto los tonos y los mosaicos que vayan a utilizar más Estos ya estaban si no me equivoco aquí, si no es así pueden entrar aquí al botón de nuevo de descargas Y buscar otros que ustedes necesiten más Normalmente la parte de tono viene en fondos ya preestablecidos como las de ciudades Y en la parte de Moisaico tenemos las tramas Que son puntitos que van a servir para hacer el sombreado y todo eso Entonces los tonos son para los fondos normalmente y los mosaicos son para las sombras y todo eso Acá tengo, este es de la capa 25, es de la segunda fila, es de esta, de acá del dibujito, ahí está cuando lo desactivo Y la capa 12 que está aquí es del primer dibujo En este caso no me conviene tenerlos separados así que los voy a juntar en una sola, no hay problema tampoco Y voy a crear una nueva capa donde voy a poner las sombras o las tramas Le voy a poner acá, no sé qué ponerle tramas Y le voy a dar ok para no confundirlos Me voy a ir a la parte de las viñetas porque lo que quiero es ponerle al fondo como en la pared Entonces voy a ir a la parte de las viñetas y voy a seleccionar eso de la primera viñeta Entonces me voy acá como ya tengo como referencia no lienzo sino referencia capa Selecciono y ya la tenemos Luego me voy a la capa tramas donde voy a aplicar el color Tengo este cuadradito que está aquí es para hacer este tipo de degradados en colores Las líneas van a ir hacia arriba si queremos que... así estaría Obviamente le voy a tener que poner la trama debajo de la capa 12 Debajo del dibujo para que se vea más o menos así Si les gusta este pueden utilizarlo O si no también podemos ir de frente y utilizar uno de los tonos Vamos a probar uno de los tonos también Aquí está la capa tramas Y simplemente lo arrastro como hicimos con los globitos Y... ahí está Se activa esta barra de acá abajo donde podemos poner el tamaño Ya está Ah bueno lo puedo comer lo puedo acomodar también Y más o menos se vería así Entonces este... yo ahora lo que voy a usar es el anterior Que es el que más me ha... Es el que más me ha gustado Así que... Control Z voy a utilizar este que es el que más me ha gustado Y este Listo En las partes que no queremos que esté pintado Por ejemplo yo aquí en la mesa no quiero que esté pintado Ni el reloj tampoco Lo que tenemos que hacer es borrar Tengo la opción de simplemente seleccionar esa parte y suprimirla A ver vamos a intentar con este cuadradito Así mejor está Mejor esto Y suprimo Y vamos a elegir un punto Y más o menos así se ve En esta parte del reloj también le voy a borrar Aunque creo que no hay ningún problema que se quede así Pero bueno le voy a borrar Y supongo que tendría que hacer yo también lo mismo con el personaje Así que le voy a borrar acá para que no se me note Les recomiendo nuevamente aprenderse bien los accesos en el teclado porque eso facilita bastante el trabajo Así que bueno ya está hecha la recomendación Voy a pintar los ojos y para esto de nuevo voy a trabajar en la misma capa trama No creo que no tenga mayor problema más adelante Ya la herramienta Esta herramienta de selección Que acabo de Aquí está Esta herramienta de selección Se guía también a partir del pincel Entonces si tengo por ejemplo en este pincel Tengo la herramienta borrador seleccionada Esta de acá que es la que borra Y utilice esa herramienta de selección No va a seleccionar nada porque aquí está como borrador Así que hay que tener seleccionada una de las herramientas pluma O pluma tinta o pluma G Que en este caso voy a utilizar el de la pluma Y voy a elegir de nuevo esta herramienta de selección Y bueno les va a salir este espacio A naranja Este color es eso Palo rosa Ahí está Ese es para los ojos Voy a seleccionar esta parte de aquí Y bueno luego utilizo la herramienta Pote de pintura Verifico que esté como capa Escojo el color En este caso va a ser negro Obviamente porque Está hecho para blanco y negro nada más Y luego el de selección Normalmente yo de selección Estas áreas utilizando este cuadrado de aquí Y haciendo un clic ahí Y para darle mayor vida al dibujo Lo que voy a hacer es darle Algunos brillos en los ojos Simplemente con el borrador Bien a ver Le voy a aplicar este Tramas al cabello Así que de nuevo voy a utilizar Esa misma herramienta selección Y voy a empezar a A pintar Y voy a empezar a borrar Para borrar voy a utilizar esta herramienta selección Que está a su costado nada más Cojan bien la herramienta en la parte de los pinceles Para ver cuál les facilitará más el trabajo Yo de nuevo he elegido Mi borrador Que no Borrador duro Que no Que no reconoce la presión y todo eso Ya está seleccionado Así que voy a utilizar Voy a Vamos a buscar la plama Vamos de nuevo acá Vamos a mosaico En este caso voy a hacer el mosaico Y ahora sí La parte más difícil Es buscar cuál de todos Le va a dar mejor En la En la sombra Lo vamos a Vamos a probar Vamos a probar Y simplemente jalamos Y Ahí está Ya quedaría Vamos a ver Si Si se ve bien No sé si luego se puedan modificar o no Vamos a cerrarnos Vamos a sacar mi caramba Y le voy a Bueno le voy a dar ok Cualquier cosa se puede borrar Ya estaría Ya estaría Ya estaría Vamos Voy a deseleccionar para Modificar bien Y así quedaría A ver Si ¿Qué les parece? Me parece que le he dado demasiado Sombra acá Aquí le he dejado muy oscuro Ha quedado el cabello Cosa que no se diferencia mucho Con el fondo Así que le voy a dar Control Z Y Y voy a modificar esta parte Listo A ver ¿Qué tal? Listo Ahora sí Voy a utilizar la misma trama Porque me ha gustado mucho esta Así que Ya estaría Lo ajustamos un poco Para que se ve un poco más stupidito Y le damos en ok Utilizo esta herramienta Selección cuadradito Para que Seleccionarlo Y más o menos Así estaría quedando ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Y más o menos Ese es el procedimiento Que voy a seguir con todo Espero Que les haya gustado Es lo único que se me ha ocurrido No he visto otros videos Donde enseñen a hacer Este tipo de tramas Así que Me las he tenido que arreglar Yo mismo Y pensar Como yo lo haría Así que bueno Esta es mi forma En que yo he podido conseguirlo Supongo que Si ustedes tienen una nueva forma Me lo harán saber En los comentarios De todas maneras Si yo veo alguna otra dificultad O algún otro paso adicional Que pueda facilitar Más el trabajo Pues se los haré saber En los siguientes videos También quiero avanzar un poco Para saber Que otras dificultades Pueda tener Así que nada Dejen sus likes Si les ha gustado Compártanlo por favor Que eso me ayudaría muchísimo Quería mandarle un saludo También especial A Neko Painter Un saludo grande Me lo dejó en los comentarios Así que bueno Ahí está tu saludito No se olviden Que abajo en la descripción Estoy dejando Mis redes sociales Mi Facebook Mi Twitter Y mi Instagram Si quieren saber algo más De mí Y de mis dibujos Y no olviden Suscribirse al canal Si es que aún no lo han hecho Para recibir las últimas novedades Y conmigo será Este el día Sábado Y adiós Chau Chau